Soy Carlos Chumbiriza y Biblio me ha dejado subir este video a su canal para participar en el concurso Biblio. Primero que nada, hay que analizar al personaje. Lo que se ha visto, es que recibió a Frieda después de que ésta devoró a Udie, además de que se mostró seguro y desafiante ante Grisa. Esto nos permite saber la estima que sentía por Frieda. Además de que apoyaba sus ideas y además de que creía en sus capacidades aquí, Udlin se inyecta el suero endurecido comiéndose a Grisa. Ahora bien, Udlin al obtener las memorias de Eren Kruger y Grisa, accediendo a ellas fácilmente por su sangre real, éste creería que su hermana debería usar la coordenada para salvar a los Herdianos. Ella se negaría, lo que generaría en Udlin un conflicto, no quiere oponerse a su hermanita, pero él quiere rescatar a los Herdianos de Marley. Él además, trataría de obtener información del día de la tragedia por parte de militares, llegando a la conclusión de que se envió al titán hembra a la isla, porque habían demasiados titanes en muy poco tiempo en el distrito. Además de que éste trataría de que éste se dirigiría con una avanzada de policías militares internos al distrito de Chinganzina, donde usando el endurecimiento cerraría la muralla. A lo que la Legión de Reconocimiento, realizaría investigación llegando a la conclusión de que está hecho del mismo material misterioso del que están hechos los muros. Además de despertar cierta curiosidad en la forma de un titán que se encuentra grabada en la muralla. Los cinco años transcurrían con tranquilidad, donde los guerreros investigaban sobre la familia real. Sin embargo Hulklin se preparaba para un siguiente ataque de los titanes de Marley, donde fundó las tropas subterráneas que se encontraba bajo tierra en las entradas, teniendo como salidas casas específicas, mandadas a construir por la corona, pero que se harían pasar por una casa normal. En una ocasión donde estaban predicando sobre la paz en las murallas, Hulklin saliéndole decidió hablar sobre los cambios que se deberían realizar en la isla en caso de que sus enemigos atacasen. Permitir el desarrollo tecnológico y revelar la verdad al pueblo. A lo que ésta se negó rotundamente, siendo apoyada por Gelsanes y otros miembros de la policía militar argumentando que eso crearía el caos social y que la población sería más difícil de controlar. Este dijo que no podían solamente quedarse de brazos cruzados hasta que el enemigo venga y los destruya. Sin embargo Frieda le explicó que ella lo aceptaría, que hasta que eso apasase debían hacer de esta isla un paraíso. Posterior a la graduación, el trío Orva pensó una estrategia. Reiner y Bertolt destruiría dos puertas del Muro Amarilla justo cuando la legión está afuera. Ellos señalarán la rotura de algunos huesos durante los entrenamientos, y por eso no irían. Mientras Annie conseguiría que Ipsh la cubriese. El plan se desarrolló justo como ellos lo planearon y, llegó el momento de que Hulkin cerrarse las puertas. Y fue así. El sello el muro dejando además una extensión de endurecimiento afilada, y cuando Reiner iba a ir a por él. De una casa sale rico y se lleva a Hulkin. Máxima información divulgable. Plan creado por Rico y Hulkin para facilitar la lucha contra los enemigos de afuera de los muros, se construyó una serie de caminos subterráneos. Mediante estos, se pueden mover con caballos. Estos caminos llegan a determinadas casas mandadas a construir por el estado. Lo ideal es que todas las unidades, se dirijan a un determinado estado y ataquen ahí. Los demás tienen problemas lidiando con el Colosal debido al vapor, ellos desean hacer que este se desgaste hasta que este débil se tenga que destransformar. Sin embargo Hulkin retira la extensión que dejó pelea con esta contra Reiner. Mientras que el Titán Colosal está demasiado debilitado debido al sacrificio de Mitaviyan, solo alcanza a dejarse caer sobre Reiner creando una explosión de la cual Hulkin escarva yendo a cubrir a Reiner. Y va Hulkin se lanza contra el acorazado, llegando a lastimarlo con un puño endurecido. Mientras soldados de la tropa de guarnición salen de algunas casas y van a atacarlo. Pero en ese momento el Titán Colosal apresa y lo huele a todo. Gran cantidad de soldados mueren, entre los sobrevivientes están Ian y Mitaviyan, los cuales están heridos. Entonces sacan sus cañones y intentan volar las partes bajas de las piernas del Colosal. Rico se da cuenta de las partes descubiertas del acorazado y llega a afectarle el brazo derecho a costa resultar lastimada. Pero Hulkin le lanza puñetazos, solo que Reiner es más hábil. En combate y está perdiendo. Los demás tienen problemas lidiando con el Colosal debido al vapor. Ellos desean hacer que este se desgaste hasta que este débil se tenga que destransformar. Tienes vírgenes sabía, frías como el mar, se afilan las estrechas, miran y no tocan. ¡Oh, somos los de Leulf! Con la más gorda que zorra me salió, después de cuatro noches con hambre se quedó. Su hermana de Noruega cobraba un mineral, destesas que te dejan sin nada en el forral. Su madre es Isla Teresa y mucho a mi pesar. Su vientre no lo es fría y el cielo de un planeta.